Estas tres mujeres y este hombre fueron apresados en el municipio de Berlín, Usulután, acusado por el delito de hurto en los centros comerciales de la localidad. Son cuatro personas que se detuvieron en Berlín, andaban hurtando el día sábado y se detuvieron por el delito de hurto y agrupaciones ilícitas. ¿En qué zona se detuvieron estos sujetos? En la ciudad de Berlín, en el centro urbano. ¿Ya estaban fichados estos sujetos como que andaban molestando a la gente ahí? Fíjese que ya se le estaba dando seguimiento a la información, que se andan movilizando de pueblo en pueblo en el departamento de Usulután y sí ya se tenía información de que se dedicaban al delito de hurto. Pues se tuvo información de que andaba una banda de delincuentes asaltando algunos comercios al interior de la población. Como resultado de esa información desplegamos un equipo de tropas durante el fin de semana y nos dieron muy buenos resultados ya que se lograron capturar de manera infragantri alrededor de cuatro o cinco malhechores, cuatro mujeres y un hombre para ser específicamente detallista. Los detenidos responden a los nombres de Rosa Elvira Larín, Lilian Verónica Machado, Cindy Marroquín y Mario Ernesto Machado. Todos son residentes en San Salvador, pero según dicen los uniformados, venían hasta Usulután para cometer sus fechorillas. Son originarios del área de San Salvador. San Salvador, ¿de dónde vienen a cometer los hechos? De allá se desplazan, ya son varios procedimientos los que estamos haciendo de esa manera. Hace más o menos 15 días se detuvieron a ocho sujetos, cinco estaban relacionados con San Salvador y tres de acá. Se habían coordinado y andaban también hurtando en las vías públicas de acá de Usulután. A supermercados y a ferreterías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las mujeres ingresan al comercio este, al supermercado, y ya nuestra patrulla andaba cercano de ellos. Les informaron inmediatamente, ingresan al supermercado y se les captura. Y el vehículo que las estaba esperando, inmediatamente mandamos al resto de la patrulla y fue capturado también donde los estaban esperando. La operación de capturas fue gracias al aporte de la Fuerza Armada. Quienes dicen que han desarticulado una estructura de delincuentes. Creemos nosotros que desarticulamos esa banda. Se la entregó a la policía, la policía hizo las investigaciones del caso y efectivamente tienen conexión los miembros que estaban en el vehículo con las mujeres que estaban asaltando el supermercado. ¿Ustedes por qué la detuvieron, señorita? Es cierto que ustedes se dedicaban a hurtar. Los detenidos escondieron su rostro ante las cámaras, pues saben que si son encontrados culpables, les caerá todo el peso de la ley. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.